¿Qué hiciste con tu primer sueldo? O sea, sí, con tu primer sueldo o la primera vez que sentiste che, tengo una plata que en mi casa es raro no se ganaba así, esto no era así esto es raro, viste, como la plata que vos decís uy, ¿qué hago con esto? Sí, sí, olvídate, lo primero primero que hice fue obviamente que nada, yo he comprado una coca para comer con mis hermanos y esas cosas, así boludeces Claro, de la casa mismo que nunca teníamos y era como, bueno, vamos a lujitos, viste, esas boludeces que compras de, no sé, unos palitos para comer entre todos Claro, esas mini cosas que nunca nos pasaban y eran como, fue, qué zarpado y después lo que hice era, yo tenía un solo par de zapas que era el único que tenía y encima siempre andaba en bici y frenaba con el pie, o sea, el freno era yo, entonces tenía todo este lado como... Pero no tenía frenos la bici, tampoco era contra pedal nada, o sea, era mi freno era yo el freno y este el talón estaba todo gastado o sea, yo pisaba medio raro y me compré mis primeras zapas y fue como, no sé la luz y ahí como que dije, ah, ok, están pasando cosas increíbles y ahí obviamente a mi familia, a mis hermanos todo, encima yo la más chica era como que nunca yo podía demostrarles nada, viste, porque nunca crecía y ellos todos elaboraban, traían plata a mi casa para ayudar, no sé qué, yo era chica, no podía como ayudarlos con nada y fue como increíble poder dar ese paso y así que y y que y Gracias.